Ya estoy caliente yo, estoy a gusto ya y todo aquí ahora Tiene una color de cárcer, viendo todos los calzos en lo que la desporta del bosque Quien está volant, no son dos poder evitarlos Tiene la color de cárcer, viendo todos los calzos Huñarás, una vez en tus manos Solar aburó, solar aburó, solar aburó, solar aburó Comaliás las manos en lo descanso Solar aburó, solar aburó, solar aburó, solar aburó Tendré el sueño y se despertará Quiero apurrándote la niebla que puede perdón Mientras todos descanses Con parón marchado de sangre Mientras todos descanses Emanezca, te preguntarás Mientras todos descanses Y esta noche Más viste a matar Son apuró Son apuró Son apuró Porque el maldito es barrio y me encantará Son apuró Son apuró Son apuró Tendré el sueño y se despertará Son apuró Son apuró Son apuró Son apuró